Te perdono si las lágrimas vuelven Desde el suelo hasta mis ojos El día que se me pase Que por ti pasé de todo Si yo te perdono Si un día traes a Dios hasta mi puerta Te perdono Ese día te perdono Hoy me hablarás Va a decirme que nunca me olvidaste Y que me amas Y simulas porque otros planes No te resultaron Y sé bien que es que no te fue muy bien En otras camas Ay no te odio Mucho menos me alegro de lo mal que le has pasado Pero no te me vuelvas a acercar No tiene caso Y es que no quiero verte nunca más Lo tengo claro Te perdono Te perdono Si las lágrimas vuelven desde el suelo Hasta mis ojos El día que se me pase Que por ti pasé de todo Si yo te perdono Si yo te perdono Si un día traes a Dios hasta mi puerta Te perdono Te perdono Te perdono Cuando vuelvas a sentir aquel amor Que sepultaste Que sepultaste Cuando borres del mundo a todo aquel A quien besaste Si yo te perdono Cuando vea que en tus ojos Salen lágrimas de sangre Ese día te perdono Ese día te perdono Ese día te perdono La grasa Ay no es mi culpa Sepultaste mi amor Y ahora entiendes Que era bueno Me acostaste con medio mundo Y quieres Que te perdone Como darte agua fresca Si tu me diste veneno Te perdono Si las lágrimas vuelven desde el suelo Hasta mis ojos El día que se me pase Que por ti pasé de todo Si yo te perdono Si yo te perdono Si un día traes a Dios Hasta mi puerta Te perdono Te perdono Cuando vuelvas a sentir aquel amor Que sepultaste Que sepultaste Cuando borres del mundo al bobo aquel Al que besaste Si yo te perdono Cuando vea que en tus ojos Cuando vea que en tus ojos Salen lágrimas de sangre Ese día te perdono Hasta mi pierdo Y ya te perdono Oh no Tu perdono Ou no No CC por Antarctica Films Argentina